Si quieren ganar diamantes gratis como yo lo hago, solamente visita la página JigDaddy.com Mi momento ha llegado El enlace está en la descripción del video para que puedan ganar pasos élites, cubos mágicos y muchos diamantes gratis Solamente siguen los pasos y disfrútenlo Y hola que tal aventureros, sean bienvenidos a este nuevo video Y como lo están viendo chicos, la verdad algo bastante inesperado está sucediendo Con las chicas coloridas, últimamente Poli y Sonia están bastante extrañas chicos Ayer impresionaron a todos los aventureros coloridas y coloridos por los tiktoks que publicaron bastante juntas Y cosas bastante extrañas diciendo como que están juntas chicos La verdad yo no sé que creer crack, por eso traigo este video ¿Será que Poli y Sonia están juntas? ¿Se gustan chicos? Bueno ustedes tienen que ver aquí esos tiktoks que han publicado y las palabras que se han dicho Porque se han dicho palabras chicos, yo no me lo puedo creer, era algo bastante inesperado Yo creo que nadie se lo esperaba, no sé si ellas están haciendo esto en juego Pero la verdad ya es bastante extraño que publiquen este tipo de cosas Bueno cracks, vamos a ver los tiktoks donde Poli y Sonia están bastante juntas Y también luego voy a mostrar las cosas y los textos que se han dedicado ellas ¡Suscríbete al canal! Y bueno cracks, como lo viste ahí, la verdad algo bastante inesperado como les venía diciendo Me van a decir de que no está bastante extraño eso Más que todo el tiktok donde dice tal vez estemos juntas, tal vez nos gusten las niñas Muy muy impresionante chicos Y bueno vamos a ver como lo están mirando en pantalla lo que ellas se han dicho Vemos lo que le ha dicho Poli a Sonia, me dijiste baby y una carita enamorada crack Y la verdad es algo bastante extraño porque las coloridas casi nunca han publicado este tipo de cosas Y también chicos en el tiktok de Sonia donde dice que al parecer están juntas Pone, es algo que nunca sabrán, será que tienen un secreto ellas dos y nos los quieren ocultar chicos Bueno crack, hay que estar muy muy pendientes a las cosas que van a venir pasando entre Sonia y Poli Porque la verdad nunca se había visto esto con ninguna colorida Manteniendo un secreto y dejando en suspenso si están juntas Poniendo en duda a todo el público chicos, a todos los coloridas y coloridos y aventureros Así que bueno chicos yo quiero que aquí abajo comentes por favor Que crees que está pasando aquí Si ellas dos están juntas, se gustan Si son novias o que O solo es un juego y lo están haciendo de broma Deja allá abajo en los comentarios que crees tu Deja un buen like en este video Suscríbete a este canal Y ahorita si que si, nos vemos en una siguiente oportunidad ¡Suscríbete al canal!